Por más que busqué en Tonatico, no pude encontrar un collar como el de mi novia. Tanto caminar me alborotó la tripa. Y cuando la tripa ruge, Lalo obedece. Especialmente cuando encuentras un restaurante que te ofrece conejo adobado. Bueno, entonces es el conejo, una pieza de conejo. Sí. Y el adobo lo hicieron ya desde la mañana. Sí, el adobo se prepara con chile guajillo, ajo, cebolla y hierbas de olor. Muy bien. Sí. Y esto es bien típico de aquí. Sí, el conejo, lo piden mucho. Desde hace seis años, la señora Lilia mantiene esta tradición gastronómica en Tonatico. Este es el restaurante Los Portales de aquí de Tonatico. Ajá. Y la especialidad, como bien nos decía, es esto, el conejo adobado. Perfecto. Ajá. Con permiso. No, ¿le gusta? ¿Ya comió? Ya, yo ya comí. ¿Qué fue? ¿Conejo también? No, conejo no. No exactamente. Acá está. Las visitas de paladares nacionales e internacionales a los portales se ve reflejada en la sazón del adobo. ¿Sí viene la gente aquí a Tonatico? Sí, viene de muchas partes, desde el DF hasta extranjeros hemos tenido. El adobo está excelente, delicioso. Sí. No está demasiado picante, porque mucha gente no le gusta. Estamos de acuerdo. Mucha gente no le gusta el picante. Ajá. Y no está picoso. No. Está bien bueno. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias.